Acá con mi Tarzán, ya mi esposo, mi Tarzán esposo Claro que sí, portachón por supuesto ¿Cuánto tiempo de casados Tarzán y Jane? Dos meses vamos a cumplir ya ¿Dos meses? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Tarzán y Jane Yo veía que es Estellita y Kevin Oigan chicos, pero qué caracterización Yo es Estrella ¿Qué te parece Tarzán? Todo lo que gastaron en su boda terminaron calatos Pero qué impresionante, mira los chicos, qué bien, ¿no? ¿Qué les parece? Espectacular, ¿eh? Mario, ¿qué te parece? No, la caracterización Pero mira, ¿tú estás segura que ellos son Tarzán y Jane? Por supuesto Sí, claro, claro ¿Eno es Bambán y no es Peble? No, 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 no Tarzán y Jane Estellita, ¿cómo te sientes bien? ¿Contenta? Contenta, por supuesto Acá con mi Tarzán, ya mi esposo Mi Tarzán esposo Claro que sí Portachón, por supuesto ¿Cuánto tiempo de casados Tarzán y Jane? Dos meses vamos a cumplir ya ¿Dos meses? Sí, sí Miren ustedes Están en la luna de miel Obviamente Ahorita, 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 ahorita están en su luna de miel ellos acá Tarzán, ¿todo bien? Todo bien Yo amarga mucho a Jane Ah, habla como Tarzán Él está en personaje Y él es Johnny Webb Y vuelvo a llevarse los 2.000 soles porque, ya saben, ¿no? Claro, todo lo que ha pasado en el Matriki En el Matriki que no los invitaron, pero no importa Sí No almacenamos rancón en nuestro corazón Bienvenidos Tarzán y Jane Ahora, ¿quién sigue en este concurso de disfraces por 2.000 soles? Que se abre la puerta A ver A ver Se abre la puerta y viste Ay, ya Sí, para la novia de Chucky ¡Cocky, go! Sí, sí, es sexy, pues Ya ganó Ya ganó ¿Has visto la actitud? Ya ganó Es lo que da miedo Una mascarilla anti-Covid Ya ganó Buenas tardes, buenas tardes Tengo que poner orden La gente pensará que no me he vestido ¿Cómo que no? Estoy vestida, por favor No, no, no Soy la novia de Chucky A propósito, tengo un pata que se ha ido Ay, no está acá ¿Dónde está Chucky? Bueno Han traído la peluca, nomás La peluca, la peluca Ahora no tengo con quién jugar Con quién bailar Chuckylito No, no Pujen a Chucky una vez Pujen a Chucky una vez Se me aconsejó a la producción ¿Qué tal Katy? ¿Qué tal Katy? ¿Qué tal Katy Prado con su personaje? Me encanta Perfecto A propósito ¿Ustedes saben cuál es la marca de carro de mi marido? ¿Cuál? ¡Chucky! ¡Chucky! Gracias a la novia de Chucky Y se ríe como chucky Se ríe, mira ¡Ay, qué miedo! Bienvenido Entonces, Katy Prado ¿Qué ahora? ¿Quién hace la peluca? La llevaron San Loto Por favor ¿Quién continúa competencia? Vamos a verlo Que se abra la puerta A ver Viene de Cupido Viene de Cupido Alexis Descalzo De Cupido Miren ustedes No te fleche, Carlota O sea, la pregunta es ¿Por qué no sale de feo? Miren, miren Uy, uy Se sacó las alas Guarda, guarda Pero qué raro que Alexis No, no, no No flechó A ver, ¿cuál es el personaje Por favor, aquí? Porque pareces como Un ángel dorado Pareces un adorno De piletas ¿Viste? Eso que están aquí Estamos de Cupido Porque hoy día También salimos A ayudar a esas parejas Que necesitan ese puconcito Ah, qué lindo Ajá Como la flechita Que le hemos puesto acá A la Carlota Yo me enamoré Ya te enamoraste Laurita está Cupido Sí, pero en estos tiempos Más bien esquivamos La flecha de Cupido ¿No? Sí, sí, sí ¿Por qué? Apunta bien Apunta bien ¿Por qué, mía? Digo esto, Laurita ¿Por qué? ¿Por qué quieres esquivar? Porque también está Está bueno estar solo Eso lo ha dicho Mientras sí esquiva Yo estoy atrás de mí Por si acaso me caigo Lista, lista Muy bien Bueno, Alexis Entonces está con nosotros Gracias Alexis Está participando Por los dos mil soles Una propuesta Siempre ligero de ropa ¿Por qué en el mix Si no sale como de feíto ¿Por qué no puede salir De feíto? ¿Por qué guapo? No, bueno Porque vamos a su músculo Su cuerpo, tú sabes Que se abra la puerta Porque viene este desfile De monstruos y ¿Quién se va? La caperucita roja ¡Tamara! Miren la caperucita Una caperucita algo sexy Diría yo Bastante, bastante ¿Yo me puedo competir en el lobo? No, no, no Mantén el personaje Camarita, ¿cómo estás? Muy contenta de verdad Aquí representando a la caperucita Una caperucita Tengo miedo Tengo miedo al lobo feroz No ha venido 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 Porque estoy en personaje Tranquila Porque he venido Argumentando Ajá Que tienes mala suerte Las palmas Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso De nuevo Pero la gente Es tan cruel y despiadada Que si es tan Abandalada Se ríe de tu mal paso Tengo 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 Gracias por ver el video.